Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Klaas, de Buenos Aires, Argentina. Gracias al Ente Cultural de Tucumán por su convocatoria al VI Encuentro Internacional de Narradores Orales Congresales de la Palabra. En las noches estrelladas hay hadas en los bosques y también hay brujas. Las brujas juegan juegos de brujas, como convertir a los príncipes en sapos. Y las hadas juegan juegos de hadas, como convertir a los sapos otra vez en príncipes. Y además está Clotilde, que no se parece a ninguna de ellas, por eso nunca la dejan jugar ni las hadas ni las brujas. Clotilde se tiene que conformar con verlas amacarse en diferentes ramas de un mismo árbol, danzando en círculos en diferentes direcciones. Pero una noche le pidieron que juzgara quienes, hadas o brujas, podían construir la pirámide más alta. Cuando la última bruja y la última hada estuvieron listas, Clotilde se trepó por la escalera hecha de pies de hadas y narices de brujas. Y subió tanto, 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 que su sombrero puntiagudo le hizo cosquillas a las estrellas. Y tantos se rieron que se empezaron a caer del cielo. Las estrellas caían y caían, aplastando los sombreros de las hadas y pegándose a los vestidos de las brujas. Así fue como esa noche, en el bosque, nadie podía saber quién era bruja y quién era hada. Desde entonces, hay algunas noches en que las hadas siguen haciendo juegos de hadas, como hacer música con los sombreros que consiguieron enderezar. También hay algunas noches en que las brujas siguen jugando juegos de brujas, como pegar las estrellas otra vez en el cielo. Aunque el juego favorito de todas es jugar a ser Clotilde y ser, como la mayoría de nosotros, un poquito hada y un poquito bruja. Ojalá les haya gustado. Muchas gracias y hasta siempre.